Participaron seis de los diez duos que vamos a ver aquí en esta rutina libre. Es el dúo canadiense, lo forman Estefanny Leclerc y René Robert Prevost. Un nadador que se dedica ahora a entrenar, sincronizada, es entrenador sincronizada. Participó en la ceremonia de apertura del Mundial 2005 en Montreal en el espectáculo del Circo del Sol. ¡Gracias! 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 En equipos, con el Prevost, como decía, miembro del Circo del Sol, participó en esa ceremonia de inauguración de los Juegos Fantástica, el inicio de la rutina. 25 y 35 años. Diferente a lo que hemos visto tanto en Rusia como en Japón. Buena altura. Rompiendo moldes, la natación masculina. Ahí tienen a Robert Prevost saliendo de la piscina. 82-333 para Canadá. Un poquito cara de decepción sí tenían. Vamos con Italia, con Giorgio Minicini. Ahí tienen. Y Mariangela Perrupato. Minicini. Medalla de bronce, histórica medalla de bronce para Italia también en la prueba técnica. Nos van a interpretar el tema Dream de Aerosmith. Una coreografía que ha montado para ellos Anastasia Ermakova. ¡Suscríbete al canal!